Llegando hasta donde usted se encuentra, para entregarle las noticias como son, Sin Censura, con Vicente Serrano. Nosotros, a pesar de que terminó ayer el Festival del Libro y la Familia, la Feria del Libro en Chicago, en su edición número 30, y le mandamos un saludo y nuestra felicitación a don Juan Manuel Girón, que vuelve a terminar con mucho orgullo otra Feria del Libro. Quiero presentarles, seguirles presentando autores locales que se animan a escribir, que se animan a publicar y que tal vez no gozan con todo el apoyo de una editorial, pero que tienen este espacio Sin Censura para comunicarse, para tener un puente con nuestra gente. La invitada del día de hoy es Ana Vera, a quien le agradezco mucho que se tome el tiempo de venir a los estudios de Sin Censura para que nos hable de Cambia tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz. Ana Vera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Oye, qué bueno que te comunicaste con nosotros. Yo te decía que nosotros somos un espacio independiente, por lo tanto, creo que haríamos mal si no apoyamos al independiente. Me parece perfecto. Tú imprimes, publicas, cambia tu historia por tu cuenta. Así es. Sin ningún editorial. Se supone que tengo un editorial, pero realmente solo ellos te apoyan con la infraestructura para, digamos, que sacar el libro, pero realmente es financiado por mí. ¿Por qué? Porque yo sentía que tenía una historia que contar y no quería esperarme a que mi libro quedara ahí guardado entre las pilas de libros que hay luego en las editoriales, porque ese proceso es largo, es de suerte y es tocar y tocar y tocar puertas. Yo creía en mi historia, creía en mi libro y dije yo tengo que sacar. Pero eres muy joven. Bueno, me veo yo, pero más tengo 43 años. Pues come años, te voy a decir. ¿De dónde eres originaria? Soy mexicana del Distrito Federal. El relato de Ana Vera es un ejemplo de una vida llena de retos, de oscuridad, de lágrimas, pero sobre todo de aprendizaje, de crecimiento, de luz y de alegría. Cómo la vida de una mujer proveniente de una familia estable y amorosa de un momento a otro se convierte en la antagonista de su historia. La vida comienza a ponerle pruebas y obstáculos y poco a poco Ana va topándose con los maestros que le harán encontrar su misión en la vida y su felicidad. Ana es un claro ejemplo de que no hay reto que no pueda superarse, pero sobre todo de que esos retos generan cambios internos que no permiten crecer. En este libro encontrarás las herramientas que le ayudaron a enfrentar los obstáculos, cómo aprender a superarlos, cómo agradecerlos, pero sobre todo cómo despertar cada mañana preparado para enfrentar los que vienen y ser feliz. ¿Es la historia tuya? Sí, es completamente biografía. Bueno, yo jamás pensé que iba a escribir un libro. La vida me fue presentando ciertos retos. Yo llegué aquí por mi esposo cuando fue trasladado a Estados Unidos para trabajar y bueno, tuve a mi primer bebé y mi primer bebé fue diagnosticado con autismo. Obviamente, pues pasa uno por todo el impacto de la noticia, el que no sabes qué hacer, la impotencia, la tristeza, el duelo de que tu hijo no es aquel hijo que soñaste y sobre el cual pusiste muchas expectativas. Sentimientos de culpa. Exactamente, todo junto, que sientes tristeza, impotencia, culpa. Y bueno, me dedico a luchar por sacarlo adelante y tres años después tengo otro hijo y pues también es diagnosticado con autismo. ¿Los dos? Los dos. Ajá, entonces, pues bueno, tenía las manos llenas completamente retante y difícil y cuando mi segundo hijo cumple seis años, mi esposo es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, le dicen que pues es una enfermedad terminal y que va a fallecer y falleció a principios de este año. Yo empecé a escribir el libro cuando él fue diagnosticado hace casi tres años ¿Por qué? Porque para mí fue como una forma de terapia. O sea, yo necesitaba sacar todo lo que traía adentro y también necesitaba como dar testimonio de que todo reto es superable, que aunque la vida te pueda dar reveses, es posible seguir y crecer y aprender de tus experiencias. En el proceso mi esposo fallece. Y bueno, pues siento que todavía se enriquece más el libro porque todavía tengo otros procesos internos que superar. ¿Quién es Ana? Ana tiene que ser una persona muy especial para poder hablar con tanta tranquilidad de esto que a muchos nos mandaría mínimo al manicomio. Esa fue la razón por la que escribí, porque la gente me repetía lo mismo. Lo que me estás diciendo es que estás de pie, estás parada, te ves bien, estás sonriendo. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Yo no podría. Tú eres muy fuerte. Yo les digo es que no. Es que cuando te toca vivir las cosas, te vuelves fuerte, tienes que salir adelante. Tienes dos opciones, o destruirte, irte para abajo, o reconstruirte y ver cómo sales adelante. Además no eres una improvisada. Tengo entendido que te has graduado como coach de vida en el Centro de Intervención Estratégica de Robbins. Así es. El coaching fue para mí una herramienta para ayudarme a mí misma. ¿Qué hace un coach de vida para las personas que se lo están preguntando? Bueno, pues ayudan a lograr los objetivos, a romper patrones negativos y a llegar a la raíz de los problemas a personas que así lo necesiten. Así es, como a tratar de ver con otra perspectiva tus retos. Y digamos que así como un coach que te ayuda a hacer ejercicio y te dice, vamos, tú puedes, hazle por aquí. Es lo mismo, pero aplicado a tu vida. O sea, el coach te marca una rutina de ejercicios, pues tú le vas dando tareas a la gente básicamente. Así es. Y eso te sirvió en tu vida personal. Claro, porque yo digo que nadie nos enseña a vivir. La vida es impredecible. Todos tenemos cambios, todos tenemos retos, todos tenemos problemas. Entonces, ¿quién te enseña a enfrentar ese tipo de cosas? Nadie. Entonces, yo dije, alguien tiene que ser valiente y hablar de lo que nadie habla. Porque esa es otra cosa que la mayoría de la gente esconde. Sobre todo, por ejemplo, en la comunidad de niños especiales o cuando hay un enfermo terminal en la familia, mucha gente como que en vez de abrirse se retrae y se esconde. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la meta con Cambia Tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz? Por cierto, nos ha traído regalos para compartir con ustedes. Ya les voy a decir cómo ganarse un ejemplar de Cambia Tu Vida, Cambia Tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz de Ana Vera. ¿Cuál es tu objetivo? Cambiar vidas, cambiar historias, que la gente no se quede con su historia de sufrimiento o de tristeza. ¿Pero pretendes vender un millón de libros o...? No sé. Yo lo que creo es que la gente que necesite escucharme me va a escuchar. La gente que necesite leer lo que yo tengo que decir lo va a leer. Y bueno, ya tengo un poco de retroalimentación de mis lectores y se me hace un... Más que vender libros, la satisfacción de que alguien te diga es que me tocaste el corazón, cambiaste mi vida, es muy satisfactorio. Tienes un hijo con autismo, segundo hijo con autismo, tu esposo muere. ¿A qué te dedicas ahora? Al coaching, precisamente, porque también me enfrenté con ese reto que después de ser mamá por 12 años me fue muy difícil encontrar trabajo. Y pues como viuda necesito combinar mi papel de mamá con el de trabajo y el ser coach, digamos que como ya tengo mi papel de vida en la pared, ese me respalda más que otra cosa, porque muchos de mis clientes son papás especiales o familiares de enfermos terminales. ¿Lloras? ¿Cuándo piensas acerca de tu situación? Ya no, porque creo que para mí fue un aprendizaje, no estaría donde estoy, no seré quien soy, no habría tenido este proceso interno tan fuerte si no hubiera pasado por todo eso. Y yo creo que para encontrar la luz tienes que conocer la oscuridad y no cambiaría nada, nada. Porque en el momento de vida que me encuentro y la paz que tengo interiormente... No, es que ya no te puede pasar, o sea, ya no, no, ¿qué? No, morirte y ni eso, porque a la muerte no hay que tenerle miedo. Yo sí le tengo miedo a la muerte, fíjate. Es que todo el mundo le tiene miedo a la muerte, pero una vez que superas el miedo a la muerte ya no tienes miedo a nada, porque es lo peor que te puede pasar. ¿Y cómo le supera a uno, cómo supera ese miedo? Sabiendo que no termina, que no morimos. Creemos que somos este cuerpo, estamos identificados con nuestro cuerpo físico, nuestro nombre, nuestra identidad, pero somos mucho más que eso. Yo le platicaba a un amigo que mi gran miedo a morir no era ni siquiera mi dolor, ni lo que vaya a sufrir, sino saber que por mí van a sufrir personas a las que amo. ¿Es normal? Claro, pero tiene uno que enseñarles. Yo, por ejemplo, preparé a mis hijos. Yo sabía que mi esposo iba a fallecer. Entonces yo los preparé para ese momento y mis hijos lo ven de lo más normal. Para ellos, ah, sí, mi papá ya no está. Pero yo siempre les dije, él se va físicamente, pero él está donde quiera que tú lo busques. Hay una analogía que me gusta mucho que dice que es como si tú te aferras a una nube y tienes una nube favorita, pero de repente esa nube se convierte en nieve o en lluvia. No quiere decir que la nube desapareció, solamente cambió de forma. Leo algo de tu libro. Claro. Entendí que mis decepciones fueron producto de mis propias expectativas no cumplidas y que buscaba en Rodrigo lo que me faltaba. ¿Rodrigo, tu esposo? Está cambiado el nombre. Todos los nombres son, pero sí, me refiero a él. El amor es así. Sentimos que estamos incompletos y buscamos a nuestra otra mitad. El amor romántico ideal lo entendemos como una pareja que debe estar unida hasta que la muerte lo separe y por eso hay tantos corazones rotos. Nos hemos convencido de que no podemos vivir sin nuestro ser amado. Nada es permanente en la vida y mucho menos una relación. Algún día tiene que terminar, ya sea por un cambio de sentimientos, una enfermedad o la muerte. Si esto sucede, ¿entonces qué? ¿Ya no vamos a vivir? Para poder compartir con alguien nuestra vida, primero tenemos que dejar a un lado todas nuestras expectativas y entender el concepto de que nada es para siempre. Para amar a alguien, debo amarme a mí mismo primero y no me refiero a ser egoísta. Es el entendimiento sano de que no necesito a otro que me haga feliz. Nadie es responsable de mi felicidad y no es justo encomendarle esa gran responsabilidad a otra persona. Yo soy responsable de mi felicidad. Es lindo compartir con otra persona y sentirse amado, pero caminando juntos y no recargados, de tal forma que si uno se va, el otro se cae. Aspiro a ser una mujer plena, independiente, sana, mental, física y espiritualmente para ser feliz y entonces compartir mi felicidad con otro ser humano. Lo más difícil de este proceso de autodescubrimiento fue dejar de sentirme culpable y perdonarme a mí misma por mis errores. El perdón es un acto de amor infinito. No soy una víctima porque nadie es responsable de lo que me ha pasado en la vida. Así es. Las primeras 10 llamadas al 1-800-750-4542 les vamos a regalar un ejemplar de Cambia tu Historia, Cómo superar la adversidad y ser feliz de Ana Vera. 1-800-750-4542. Las primeras 10 llamadas se llevan un ejemplar de Cambia tu Historia, Cómo superar la adversidad y ser feliz de Ana Vera, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en nuestros estudios. ¿Por qué regalar 10 libros? Porque, no, digo, qué bueno. Qué generosidad da tuya. Por lo mismo, porque... Por un compromiso. Yo siento que... Entiendo así. Claro, claro. Porque si el fin es cambiar vidas y ayudar, no es un fin económico. Y yo creo que cuando tienes un fin más grande que el económico, las cosas vienen solas de regreso. Tú tienes redes sociales. ¿Cómo te lee nuestra gente? Estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como Ana Vera Coach. Coach se deletrea C-O-A-C-H. Y también tengo una página de internet, www.anaveracoach.com. Pero luego la gente pone Coach con U. Entonces es C-O-A-C-H. C-O-A-C-H. Ajá. Y así estoy en todas las redes. Ana Vera con V. Ajá. Con V de Vicente. Así es. Y bueno, pues espero que nuestra gente a través precisamente de tus redes sociales también se acerque a ti. Me parece perfecto. Yo feliz. Yo creo que si podemos aprender de la experiencia de otro, nos iluminamos. Claro. Es darte permiso de sanar y que otro sane contigo. Y yo creo que tú puedes ayudar en ese camino que a veces es complicadísimo para nuestra gente. Leo, de Cambia tu historia, cómo superar la adversidad y ser feliz. Tenemos las líneas. Tenemos las líneas llenas para que entiendas tú la gran necesidad de nuestra gente. Aprende a ser feliz con tu nuevo plan de vida. Cambia tu debería. Si la vida te da limones, haz limonada. Si los limones están podridos, saca las semillas y plántalas. Cuídalas, riégalas y espera que crezca un limonero. Agradece lo que sí tienes y eres hoy. Deja de aferrarte a la idea de que tu felicidad depende de lo que no puedes tener y busca un nuevo propósito para vivir. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Es lo que nos dejó Víctor Franco. La aceptación llega cuando te dejas de obsesionar por lo que te falta. Cuando en vez de luchar en contra de la vida y nadar contra la corriente, nadas como un pez dejándose llevar por ella. No se trata de resistir o huir. Se trata de fluir. Mientras más te resistas, más sufrirás. Hoy acepto a mis hijos como son. Son ideales y perfectos. Los amo más que a nada en este mundo y ya no pienso en cambiarlos. Vivo un día a la vez. No sufro pensando qué va a ser de ellos en 20 años. Una persona una vez me preguntó, ¿tus hijos son felices? Sí son felices. Y ella me contestó, ¿no es eso lo que todo padre desea? Efectivamente así es. Cuando le preguntas a las personas qué quieren en la vida, la mayoría responde eso. Ser feliz. Una mamá de un niño especial me preguntó, ¿entonces debo dejar de tratar de encontrar una cura para mi hijo? ¿Aceptar significa ya no luchar y ya no hacer nada? Le contesté, como mamá puedes seguir preparándote y estudiando sobre su condición para ayudarlo a superar sus retos de salud y para tener una vida lo más independiente que se pueda. Aceptar no significa no hacer nada. Puedes seguir luchando, pero ya desde otro lugar. No desde esa desesperación que reza suplicando todas las noches por un cambio, sino desde un lugar donde estás en paz, llena de amor y aceptación por tu hijo. Te ríes porque me ves, no sé, mi rostro. La verdad es que me gusta mucho lo que leo. Qué bueno. Yo debo de admitir que me gusta mucho lo que leo. Y espero que muchas personas se beneficien de esto que estás compartiendo con nosotros, que es tu vida, que es todo. Exacto, es mi alma. Siempre digo que siento como si me hubiera desnudado en público porque puse todo mi sentir ahí. Y de hecho mucha gente me dice, siento que ya te conozco porque es demasiado íntimo, digamos, que es asomarse a mi interior completamente. 1-800-750-4542 para que ustedes sean los agraciados, los beneficiados, con uno de estos 10 regalos que nos trae Ana Vera, a quien ustedes pueden leer y seguir en las redes sociales como Ana Vera Coach, C-O-A-C-H, Ana Vera Coach, en su página www.anaveracoach.com o en las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, Ana Vera Coach, para que la sigan. Las primeras 10 llamadas se van a llevar un ejemplar de Cambia tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz. Y la verdad que me emociona mucho. Estoy recibiendo mensajes de personas que nos sintonizan. En mi reciente pérdida y luto por mi hermana menor, que nadie le tendió la mano, yo viviendo hasta acá sin poder salir, y ella ya sin alguna ayuda de corazón ni humana. Yo agradezco todo, sobre todo, que compartan su vida con este servidor. Yo creo que no es miedo a morir, sino la manera de cómo se muere. Mi hermana falleció hace dos días y yo me siento cómplice de ese fallecimiento. Pues no sería mala idea que busquen Cambia tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz de Ana Vera. Les mando un abrazo a todas las personas que se comunican con este servidor. Saludo a algunos de los ganadores, ya hay ganadoras de tu libro. Mira, están las líneas llenas, se están a reventar. ¡Qué felicidad! Rocío, ¿en dónde nos escucha Rocío? Bueno. ¿Dónde nos escucha Rocío? En Stone Park. En Stone Park. ¿Por qué le interesa Cambia tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz de Ana Vera? Ah, pues principalmente uno, pues también uno cómo cambiar como persona. Aunque no está uno en esa misma situación, pero por eso me interesa. Rocío, no se me vaya de la línea para tomar todos sus datos, para que escuches a todas las personas que están ganando los libros, mi querida Ana. Y me puedes interrumpir cuando tú así lo consideres. Teodoro, ¿dónde nos escucha Teodoro? Aquí manejando, gente, aquí por Burbank. Por Burbank. ¿Por qué te interesó? Cambia tu Historia, Ana Vera. Mira, lo que pasa es que a mí me encanta leer, viejo. Me encanta, me gustó el tema. Y fíjate que se oye muy interesante y dije, voy a leerlo. Ya que ayer fui a la feria del libro, no me acuerdo si lo miré, pero me pareció muy interesante. Algo que nos pueda ayudar a, tú sabes, a cómo ser mejor persona, a cómo mirar la vida de otra forma. No te me vayas de la línea, Teodoro, para que te tomen todos tus datos y mucho cuidado por los caminos de Dios. Carlos, ¿qué piensas cuando escuchas a la gente expresarse así? Me encanta, me encanta. Es la satisfacción más grande porque de eso se trata. ¿Eso te hace feliz? Claro, más que el dinero. Qué buena onda. Carlos, buenos días. ¿Dónde nos escuchas, Carlos? Yo lo escucho de aquí, de Midway. En el área de Midway. Gracias, Carlos. ¿Por qué te interesó el libro de Ana Vera? Cambia tu historia. Porque vamos a tener una planificación y porque todo el mundo vamos a pasar por ese tipo de situación tarde o temprano que seguimos viviendo. Y la vida cambia. ¿De dónde eres originario, Carlos? Estoy también en el Distrito Federal. ¿A qué te dedicas, viejo? Soy técnico copiadora. Te mando un abrazo. No te me vayas de la línea. Gracias. Tú eres el tercer ganador. Tres, ¿no? Ya llevamos tres. Entonces, el tercer ganador del libro de Cambia tu historia. No, no quiero salir cajeado. Imagínate, me regalo 20. ¿De dónde saco para pagarte los otros libros? No te creas, Ana. Marta, buenos días. ¿Dónde nos escucha, Marta? Aquí de Chicago, del norte de Chicago. Gracias, Martita. ¿Por qué le interesa leer a Ana Vera? Ay, fue muy bonito lo que leíste. Y de veras que pone a reflexionar. Bueno, a mí me puso a reflexionar sobre las cosas de la vida. Muy bonito. Muchas gracias. Con mucho cariño. Gracias, Martita. Felicidades. Felicidades. Realmente la felicito porque está muy bonito lo que dice y me imagino lo demás. Gracias. Disfrútelo. Gracias, mi querida Marta. No se me vaya de la línea. ¿Leo más de tu libro? Lo que tú quieras. En muchas culturas el éxito se define por posesiones materiales, poder, grado de estudios o fama. Vivimos bombardeados con historias de personas que de un día para otro se vuelven millonarias por un video en internet o por salir en un reality show. Desde niños aprendemos que necesitamos hacer algo para ganarnos el cariño de nuestros padres, ser bonita o guapo, sacar buenas calificaciones o ser un gran atleta. Sentimos una gran presión para hacer sentir a nuestros padres orgullosos de nosotros. Después, en la escuela queremos que los amigos y compañeros nos acepten. Cada quien busca la forma de lograrlo con lo que la naturaleza le dio. No, inteligencia, belleza, simpatía, pero al final el objetivo es el mismo, que me aplaudan, que me valoren, que me reconozcan y que me quieran. El rechazo de nuestros padres y amigos afecta nuestra autoestima. Es tanta la necesidad de ser aceptados y pertenecer a un grupo social que cada vez nos exigimos más. Ahora, a los 40 años, queremos vernos de 20. Queremos vestir ropa de marca, de precios astronómicos y casas demasiado grandes para nuestras familias. Antes era suficiente tener una carrera universitaria, ahora hay que tener una maestría o un doctorado. Era suficiente salir a correr o caminar 30 minutos al día, ahora hay que correr un maratón. No nos damos cuenta de que estamos compitiendo y jugando el juego del reconocimiento ajeno todo el tiempo. El ser humano tiene necesidades que cubrir, la necesidad de sentirnos importantes, de hacer una conexión emocional con otros, de crecer, de sentirnos seguros y de romper la rutina. En la cultura occidental, nuestra prioridad se ha vuelto sentirnos importantes y mejores que los demás. Vivimos en la era del yo. No, hacer sentir menos a los demás nos hace sentir mejor, ya sea por pensar que soy más rico, porque siento que mi raza es superior o por creer que tengo un nivel educativo más alto. No entendemos que al juzgar lo único que logramos es separarnos más y el sentirnos especiales nos aleja de la idea de que todos somos uno. Así es. ¿Cómo se siente que le lean a uno lo que escribe? Es que, bueno, se siente bien, pero a veces yo misma no creo lo que fui capaz de proyectar. Escribir, de plasmar. Exactamente. Pues qué bonito también eso, ¿no? Sí, claro. Lo escribí en un estado emocional fuerte y digamos que más que con la cabeza lo escribí con el corazón. Bueno, vamos a escuchar, pero antes de escuchar a más personas, los quiero invitar para que sigan marcando al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. Vamos a escuchar a más personas que siguen marcando. Ya no sé ni cuántos llevo. Llévenme la cuenta, muchachos, porque si no me voy a ir de largo, ¿eh? ¿Llevamos cuántos? Siete. ¿Siete? ¿Al aire ya? A ver, a ver, ¿con quién vamos? Con Eduardo. Eduardo, ¿dónde nos escucha? En Glendale Heights. En Glendale Heights. ¿Y a usted por qué le interesa, cambia tu historia, cómo superar la adversidad y ser feliz de Ana Vera? Uh, me gustó mucho un pasaje que leíste acerca de ser feliz. Que no necesitamos a nadie para ser feliz, sino simplemente ser feliz uno mismo primero. Te agradezco. ¿A qué te dedicas, Lalo? En el trabajo en una bodega, manejando un forklift. Ah, muy bien. Pues muchos saludos a todos los de la bodega y gracias por estar al pendiente, Lalito. Gracias. Gracias. Vamos con Mayola. ¿Dónde nos escucha, Mayola? Hola, de aquí de Chicago y de hoy, en el norte de la ciudad. Gracias, Mayola. ¿Por qué le interesó el libro de Ana Vera? Porque a mí me gusta aprender de las mujeres guerreras y yo creo que ella es un buen ejemplo para nosotras, las mujeres, de nunca rendirnos. Ahí está, mira, mira lo que provocas, Ana. Me encanta, me encanta. Sí, todo podemos, las mujeres podemos con todo. Y los hombres también, ¿qué te pasa, qué te pasa? Claro, claro. Ya saliste como nuestra amiga Carolina Herrera. No, lo que pasa es que la mujer tiene más responsabilidad, por ejemplo, en mi caso, que tienes hijos. A veces los retos no son nada más tuyos. A veces te sientes vulnerable porque tienes que proteger a otros seres humanos y eso es más difícil, pero no es porque sea feminista. Lalo, Mayola, aguánteme la línea, no se vayan. A las personas que voy saludando en línea no se me vayan a ir para que tomen todos sus datos. Vamos con Claudia. ¿Dónde nos escucha, Claudia? No se vayan a las personas que voy saludando. Claudia, bájele, por favor, a su radio y escúcheme por su teléfono. No por su radio, por su teléfono. Claudia, por favor. Claudia, bájele, por favor, a su radio. No, no, perdón, Claudia, me tengo que ir y usted se acaba de perder el libro de Ana Vera Cambia Tu Historia. Claudia, discúlpeme, Claudia, ¿con quién vamos? Vamos con Reina. Adelante, Reina, la escuchamos. ¿Dónde nos escucha usted? Aquí en Evanston. ¿En dónde? Aquí en Evanston. Evanston. Oiga, Reina, ¿por qué le interesó a usted el libro de Ana Vera? Porque yo también tengo una hija con dos niñas especiales y me gustaría que leyera el libro. Pues me da mucho gusto que esté al pendiente, Reina, no se me vaya a ir de la línea. Reina, esas son las vidas que están cambiando, cambia tu historia. ¿Cómo superar la adversidad y ser feliz, Ana? Así debe de ser. Para eso está escrito, para todos ustedes. Vamos, ustedes me dicen con quién voy, compañeros, y cuántos libros tengo todavía para regalar, porque ya me perdí yo. ¿Uno más aparte de este? A ver, vamos con Miguel. Miguel, ¿dónde nos escucha Miguel? Miguel. No, es que no me lo tienen a Miguel. A ver, pónganme a Miguel, por favor. Miguel, ¿dónde nos escucha Miguel? Estoy manejando aquí, soy chofer de Uber y estoy regresando del aeropuerto, pero ya me paré para atrás. Miguel, le agradezco en el alma que se comunique con nosotros. Saludos a la gente que maneja y que se dedica al Uber, a los taxistas, a todos los que se dedican al transporte de pasajeros. Miguel, ¿por qué le interesó? Cambia tu historia, Diana Vera. La verdad es que suena muy interesante, muy comprometido, casi como la mayoría de las mujeres y de los latinos, bueno, de los que son responsables, ¿verdad? Y eso es por eso que me llamó tanto la atención. ¿De dónde es originario usted, Miki? Soy del estado de Puebla. Arriba Puebla, gracias a los poblanos que nos están sintonizando. No se me vaya a ir, Miguel, para que tomen todos sus datos. Y todavía tenemos el último ya, el último. Uno más a la siguiente llamada, al 1-800-750-4542. 1-800-750-4542. Es el último, el último libro que nos queda, porque se fueron como pan caliente. ¿A cuánto nos dejas los libros para poderlos vendernos? Vamos a hacer negocio. No, no, no. La verdad que me da mucho gusto que nuestra gente, mira, no les estamos regalando boletos a eventos, les estamos regalando libros. Y mira cómo se pelean por ellos, en el mejor sentido de la palabra, con sus llamadas. No tengo palabras para agradecerle a nuestra audiencia. Y agradecerte a ti, Ana Vera, que compartas tu vida a través de Cambia tu Historia, cómo superar la adversidad y ser feliz. Leti, ¿dónde nos escucha, Leti? Acá, en Aurorita la Bella. Me da mucho gusto que desde Aurora te estés comunicando. Leti, ¿por qué te interesó el libro de Ana Vera? Bueno, primero que nada me emociona mucho que sea una mujer la que está haciendo este tipo de cambios. Y personalmente me gustaría aprender algo nuevo. ¿Qué puedo obtener de este libro? Bien, bien, te va a servir. Siempre hay algo que aprender. Y todos tienen su propia historia, dirían, en Desiderata, ¿no? En el poema de Desiderata. Así es, todos tenemos problemas. Y todos aprendemos, deberíamos de aprender de todos. Mi querida Leti, no te me vayas a ir de la línea. Gracias por comunicarte. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Lo tiene en librerías Girón y en Amazon. A ver, don Juan Manuel Girón, ahí le encargo una buena tonelada de libros de Cambia tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz de Ana Vera. Porque aquí estamos teniendo líneas llenas constantes por la última media hora del programa. Así que a las personas que estén buscando su libro, a las personas que quieran encontrar Cambia tu Historia de Ana Vera y que no hayan sido de los ganadores, vayan a librería Girón, ahí por la 18, casi esclina con la Blue Island, con don Juan Manuel Girón y le piden un cafecito cortesía de Sin Censura. Ahora, mientras leen Cambia tu Historia, Cómo Superar la Adversidad y Ser Feliz de Ana Vera, ahí los tienen. ¿Cuánto cuesta el libro? 13.99. 12, 13.99. Ah, bueno. 13, 14 dólares que pueden cambiar su vida. Ana Vera, ¿con qué nos despedimos? Ay, ¿con qué nos despedimos? Bueno, pues que lo ideal es llegar al punto donde uno puede vivir un día a la vez. Que no se preocupen, que traten de disfrutar segundo a segundo de la vida, que agradezcan todo lo que tenemos, sobre todo la salud. Y lo que leías, que entendamos que todos somos una sola persona, que no veamos diferencias entre nosotros, ni de raza, ni de estatus, ni de nada. Entendamos, aprendamos a vernos como seres humanos y amarnos. Ese sería mi mensaje. Para aquellas personas que se sienten deprimidas. Leo, viví años oscuros. La depresión se convirtió en ese perro negro que me acompañaba a todos lados. No al grado de no funcionar, pues nunca dejé de hacerme cargo de los niños y de llevarlos a sus terapias. Seguí luchando. Pero con esa nostalgia siempre a mi lado, me costaba trabajo sonreír, no me gustaba ir a reuniones, ni salir con amigas, ni arreglarme. Y mi vida transcurría en salas de espera, en centros terapéuticos y doctores. No hay nada más doloroso que ver a otros niños jugando, corriendo y haciendo amigos. Escuchar a otras mamás hablar de los retos cumplidos, de los trofeos y los deportes de sus hijos, mientras tú sonríes y te quedas callada. Por más que uno hace el gran esfuerzo de no comparar, es inevitable. Por eso prefería quedarme en mi casa y no tener vida social. No podía convivir con otros niños, me dolía demasiado. Es un estado de duelo permanente donde la aceptación no llega nunca y el dolor te punza constantemente el corazón. Eso es lo que atravesó Ana Vera. ¿Cómo salió adelante? ¿Y cómo vive una vida feliz? ¿Cómo esta vida llena de retos, de oscuridad, de lágrimas, pero sobre todo de aprendizaje, de crecimiento, se ha convertido en una vida de luz y de alegría? Bueno, pues lo encontrará. En cambio a tu historia, ¿cómo superar la adversidad y ser feliz? Que yo le recomiendo. Y te agradezco Ana Vera que te hayas dado el tiempo de acompañarnos a nuestros estudios. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Sí, fue un placer estar aquí. ¿Que se repita? Claro, las veces que quieras. Bueno, conste, conste. Ana Vera, veme los ojos. Ya, firmado. Gracias, Ana Vera, por acompañarnos. Continuamos aquí en Sin Censura, regresamos con los deportes y mucho más. Gracias, gracias a usted que se pelea por los libros. Bendito Dios, esta es una historia que se tiene que contar. Nosotros regalamos libros y ustedes atiborran las líneas en otros lugares. Atiborran las líneas, pero para... Mañana es miércoles. ¿Entendió el que entendió? Los casos y cosas que a ti te interesan. Sin Censura. Con Vicente Serrano.